Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Miguel Rangel, aquí dándoles la bienvenida una vez más. Ahora estoy fuera del estudio, estoy aquí en uno de los rincones favoritos de mi apartamento y pues saludándolos como siempre, ya saben, contento de poder presentarles un video nuevo y a la vez esperando que ustedes estén muy bien, que todo vaya perfecto en sus vidas. Hoy quiero platicarles la historia de lo que iba a ser realmente y profesionalmente mi debut en el cine como actor. Era una película, creo que fue en el año 89, 1989, que se llamó El Mil Hijos. Obviamente era una comedia, que eran muy populares en los 80s, creo que parte de los 90s todavía un poco. Y bueno, como les platiqué la historia en mi video anterior, en uno de los videos anteriores de mi experiencia por primera vez en un foro de cine como extra, esta iba a ser realmente mi debut como actor profesional. Porque de hecho, después de mi participación como extra por un día en la película Peleador a Puño Limpio, todo se fue acomodando para empezar a tocar puertas ya al nivel como actor. Entonces hubo un señor que fue el primero que me tuvo fe en ese tiempo, que era encargado de los repartos o de los castings para las películas y se llamaba Paco Sañudo. Siempre recuerdo su nombre porque la verdad fue la primera persona que se detuvo a escucharme cuando fui a tocar la puerta y a pedir una oportunidad como un actor con cero experiencia. Más que algún tiempo en una escuela de actuación y después intentos como en las fotonovelas, que bueno, ahí sí me fue muy bien la verdad. Pero tratando de entrar al cine, era pues ya un paso mucho mayor. Entonces el señor Paco Sañudo me dio la oportunidad. Gracias a él me consiguió un papelito. Gracias a este papelito me hice miembro de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Y bueno, entonces firmé mi primer contrato para esta película. Los personajes más pequeñitos se llamaban bits y eso fue lo que iba a ser yo. La verdad cuando firmabas en ese tiempo ni siquiera te decían lo que ibas a hacer. Nada más ya sabía que ibas a hacer un bit, lo cual significaba la parte más pequeñísima que pudiera haber. O una de las, porque podía haber muchas. Entonces así fue. Pero ¿saben qué fue lo triste de esta historia? Que ni siquiera llegué a ser mi personaje. No llegué a trabajar en la película. Con contrato firmado y todo. El problema era que en ese tiempo, en México todavía era difícil. Al menos en el nivel social donde yo me encontraba. No era tan común tener teléfono en la casa. Entonces era así como que la vecina que tenía teléfono, le pedías permiso para que te dejaran mensajes ahí o te avisaran que tenías una llamada. Y ahí vas corriendo a recibir la llamada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para hacer la historia larga, corta, cuando me dieron lo que se llama mi llamado. Lo dejaron en recado con la señora que nos hacía a favor a muchos vecinos de pasar los mensajes o de dejarnos usar su teléfono para hacer llamadas. Entonces, pero pues como ella no entendía, aparte era una señora mayor, pues nada más me dijo que me habían llamado para una película y me dio unas cosas que escribió que nunca pude entender. Entonces, fue muy, muy estresante porque, pues sabía que tenía que estar en un lugar, pero no sabía a dónde. Se imaginan, en la ciudad de México, en una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Entonces, pues no supe qué hacer y lo primero que se me ocurrió es al día siguiente porque era, obviamente, me dejaron el recado hoy y mañana era mi llamado. Entonces, yo estaba, pues, a ciegas y lo único que se me ocurrió dentro de la desesperación fue al día siguiente, calculando que la oficina de la producción ya estaba abierta. Fui corriendo para allá y le pregunté a la secretaria, le expliqué la situación, pero no sé si, lo más seguro es que, pues, no me tocaba hacer esa participación en la película porque la secretaria no me quiso decir dónde estaban filmando. Y, lógicamente, ella tenía que saber, porque era, pues, la oficina de la producción. Entonces, no me quiso decir dónde estaba la locación, que es donde se estaría filmando, porque, pues, en un día no se filma en un solo lugar, se filma en diferentes. Pero ella me dio así como un collage de todo, ¿no? De van a estar aquí, pero acá y acá y no sé a qué hora, dónde y no sé dónde. Entonces, pues, yo lo que pude hacer es, con las indicaciones que me dio, correr por todos los lugares que me había dicho. Y todo esto, pues, obviamente era en camión, en metro, corriendo, pero hice mi mayor esfuerzo. Y, pues, literalmente pasé el día entero corriendo de un lugar a otro para encontrar que ahí no estaban. Y, al final, yo creo que eran como las cuatro de la tarde o cinco cuando llegué. Y, pues, de hecho, ya estaban terminando la filmación. Ya me había llovido, había, llegué todo acalorado, mojado, secado, todo. Y cuando llegué a la locación, al final, les expliqué lo que pasó y me dijeron, no, no te preocupes, tu papel ya lo hizo otro muchacho, así que no te preocupes. Y, pues, ya no podía hacer nada. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a decir? Si no me dejaron ni hablar más, ni explicar mucho. Y, pues, ya se había terminado la filmación, ya habían hecho mi personaje, así que... Y, como novato, pues, no tenía mucho que hacer para explicar, defenderme o corregir lo que había pasado. Porque, aparte, yo creo que no había solución. Tampoco creo que les importó que al final se haya llegado o que se hayan dado cuenta que hice todo lo que pude. Pero, nadie lo vio, tal vez, pero yo creo que Dios sí. Y es donde, pues, al final me conformé, ¿no? De decir, pues, yo hice lo que me tocaba y lo que resultó, pues, ya era lo que tenía que resultar. Entonces, se puede decir que fue mi debut sin debutar. Nunca aparecí en la película, pero para mí fue, pues, sí, eso, mi debut. Porque es donde supe lo que era firmar un contrato. Supe lo que era esa emoción de que iba a pertenecer a un proyecto. Pues, en ese tiempo era importante. Esas películas eran importantes. Eran muy, muy fuertes en el mercado, en todo el país, en México. Y, pues, vivir la ilusión fue bonito. Vivir la decepción, pues, fue un golpe que creo que me ayudó a ser fuerte. Y me ayudó a entender que, pues, se tenía que pasar por cosas complicadas en esta carrera. Lo cual vi toda, toda la vida que gasté, que invertí en esta carrera. Nunca hubo un momento que yo dijera, ah, esto está fácil, esto está rico, ¿no? Porque siempre fue así de esforzarte, de entregar, de perseguir y esperar a que la oportunidad te encuentre. Sigo esperando y mientras hay vida, hay esperanza. De todos modos, el camino que he recorrido me ha dejado satisfecho. También he tenido muchos momentos tristes y difíciles. Pero no me arrepiento de nada porque todos venimos a cumplir con una misión. Y sea la que sea mi misión, estoy tratando de que por esfuerzo no quede, que por mí no quede. Y lo demás, pues, ya no está en mis manos. Y esto aplica para todos. Si tenemos metas, hay que ir por ellas. Si vemos resultados, buenísimo, como dicen los argentinos, hay que seguir. Y si no vemos resultados, hay que seguir más fuerte. Nunca, nunca hay que detenernos porque eso es lo único que nadie puede hacer, detenernos. Pueden desilusionarnos, pueden malinformarnos, pueden ponernos el pie. Pueden hacer todo este tipo de cosas, pero no pueden detenernos. El único que nos detiene somos nosotros mismos. Así que hay que aplicarlo a la vida diaria también. Espero que nadie tuviera que pasar por esas experiencias. Pero si nos toca, pues, pues, hay que estar fuertes, hay que estar enteros, hay que estar positivos y llenos de ganas. Y saber eso, tenerlo muy claro. Que lo único que nadie puede hacer es detenernos. El único que nos puede decir, no hagas esto, somos nosotros. Y los límites, como dicen, los pone uno mismo. Así que, amigos, aquí los voy a dejar para que no se haga esto más largo. Ya saben, como siempre, les agradezco con el corazón a quienes están apoyando este canal. Se vería como que son muy mínimas las personas que están aquí. Pero, como les digo, yo tengo fe, yo tengo ganas y voy a seguir. Y no me voy a detener, no me voy a detener. Les agradezco a quienes sean que estén aquí. Si son uno o dos, para mí son un millón o dos millones de importantes. Y así mismo se los agradezco. Como siempre, les dejo todo mi corazón. Les deseo lo mejor en sus vidas y espero verlos en un pronto video una vez más. Cuídense y les dejo mi corazón. Muchos abrazos y besos.